Bueno, este es nuestro departamento Ahí la madre hizo El lavado de la ropa Hizo un dormitorio El baño La chulera ya está durmiendo Está viendo el mar Está viendo el mar Porque ¿Lo ves? Tenemos el mar ¿Qué? ¿Vos las cruzaditas? Ahí no se ve mucho Vamos a ver si es de otro lado Lo vemos Este es un pequeño balcón A ver Ahí estoy apuntando el cielo Lo que se escucha es el mar Como rompen las olas Tamaña de día Como poder ver Mujer ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?